Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, al que contigo estás. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven, aunque te digan algunos, que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.